Bueno, buenas tardes. La capacidad de asombro no tiene, la verdad, no tiene razonamiento. Vamos a reír todos los que integramos el fútbol mexicano del fútbol internacional, porque en estas cosas no suceden más. Y si queremos hacer crecer la liga, como los que nos pasan comunicando y diciendo, situaciones como estas son lamentables. Estamos poniendo en riesgo la salud de los futbolistas, que son seres humanos. Lo que pasa es que los de pantalón largo no estuvieron nunca dentro de una cancha. Pero bueno, la realidad es la realidad y hay que afrontarla. Así que nuestro primer objetivo es mañana, pero vuelvo a insistir, la situación que nos toca vivir a nosotros, con la fijación del partido 48 horas, o capaz que menos, es lamentable y no se ve en ninguna parte del mundo, pura y exclusivamente aquí. No es tan complicado puede ser el día de mañana este partido que quizás para ustedes podría ser como alguna graduación, el hecho de meterse a la final, el hecho de darle a la directiva, de regresarle esa confianza al profe, de meterse a una final de CONCACAF Champions Cup, pensando también lo que puede ser el Mundial de Clubes. Buenas tardes, primero. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que va a ser un partido complicado, es una semifinal evidentemente contra un rival complicado, de igual forma como es el América, pero nosotros de igual forma tenemos la ilusión, y no nada más de uno, es la ilusión completa del plantel para mañana sacar un buen resultado acá en nuestra cancha, en nuestro estadio, con nuestra gente, y nada, tenemos la ilusión a tope, te repito, para poder ingresar a la final y ya después de ver. ¿Qué decirle a sus muchachos? Porque una victoria el día de mañana les da el frenesí, el impulso para encarar los partidos que vengan. ¿Qué decirles? Porque se les puede saturar la cabeza, abracen el presente y olvídense de todo lo demás. ¿Qué comentar en el seno del equipo? No, jugar mañana. Somos unos privilegiados los que podemos afrontar este tipo de situaciones, que no puede dar la posibilidad de pasar a una final, la misma ilusión que tiene América, y poder clasificar un Mundial, que es lo más grande que puede aspirar un futbolista o un entrenador. Así que es un partido muy importante, y poder ser partícipe e integrante de este tipo de partidos es una alegría y seguramente es muy importante para todos los que participamos en este tipo de encuentros. Pachuca vamos a ver mañana, sabiendo que es una eliminatoria a la que ya le restan 90 minutos, donde se tiene de alguna manera cierta ventaja. El partido con América en la Liga, bueno, pues por ahí nos dio mucho dinamismo, mucho ida y vuelta. ¿Qué tan similar o qué tan diferente puede ser ese partido mañana? Hablando de la postura de Pachuca y Pedro, para ustedes como canteranos, dos partidos realmente es lo que nos separa del Mundial de Clubes. ¿Lo calificarías como uno de los más importantes de tu carrera? ¿O qué etiqueta le pueden poner en ese sentido, sabiendo lo que representa ir a un torneo de este tipo? Bueno, nos vamos a afrontar como todos, tratar de imponer nuestro juego, salir a buscar y tratar de ganar el partido. Seguramente hay un rival enfrente que también propone cosas y que tiene un muy buen equipo con muy buenos jugadores, pero nosotros no hemos cambiado nuestra filosofía, enfrentemos a quien enfrentemos. A veces sale mejor, a veces peor, pero indudablemente siempre destaco la valentía de todos los futbolistas en salir a proponer cosas y, bueno, no va a ser la obsesión. Por más que vemos y conocemos todas las condiciones y los jugadores que tiene América, bueno, eso seguramente lo trataremos de limitar con el juego y vuelvo a insistir, e intentar proponer lo que venimos haciendo el primer día aquí en Pachuca. Sí, respondiendo a tu pregunta, obviamente cada partido que viene nosotros nos lo jugamos como una final, hablando de que dices que es un plantel muy joven y lo que nos jugamos, obviamente, como dice el profe, lo que nosotros nos jugamos, un jugador respira a un mundial, un mundial de clubes y es lo máximo para nosotros. Obviamente es un sueño y es una ilusión muy grande el que podemos estar en estas instancias y obviamente hay que ganarlo, como dices tú, la ilusión está a tope y es un sueño y trataremos de hacerlo en conjunto.